¿Estamos preparados las televisiones? Buenas noches a todos, con vosotros el señor Eusebio de San Cristán, el entrenador del fútbol que va a ser una vez. Cuando queráis y por orden, no me empezará a preguntar. Bueno, se ve a ser un partido que casi ha podido tener cualquier tipo de desgracia. Me falta el final, pero ¿por qué las dos partidas podrían ganar? Sí, sí, sí. Creo que ha sido un primer tiempo en el que nosotros hemos controlado bien el juego, hemos controlado bien el juego del Arcorcón. Bueno, impedíamos que llegasen con facilidad a nuestro área y cuando teníamos alguna oportunidad de contras, pues generábamos peligro y ahí nos hemos puesto por delante. Es cierto que en el segundo tiempo ellos han salido muy, muy intensos y ahí nosotros nos ha faltado un punto, un punto de tensión y lo ha aprovechado el Arcorcón para darle la vuelta al marcador. A partir de ahí yo creo que hemos vuelto a recuperar nuestra fuerza y la fe en conseguir sacar premio al trabajo que habíamos hecho durante el primer tiempo. Otra vez nos hemos enchufado y a partir de ahí, bueno, pues nos ha llegado el premio a un, yo creo, un buen partido en líneas generales, pero que me voy con la sensación de que cuando mejor lo hemos tenido nos ha faltado el ir a rematar el partido. Sí, bueno, ya sabemos un poco lo que nos da Adama durante el partido, cuando los rivales empiezan a aflojar, es un jugador con una potencia increíble y bueno, sabíamos que podíamos aprovechar un poco las contras con él y bueno, así ha sido, ¿no? Y bueno, Sandro también viene de una lesión, tampoco estaba para todo el partido, pero sí que saliendo de refresco, pues indudablemente es otro jugador que nos da, pues ahí, remate y nos da profundidad y bueno, David Wawuski también ha salido bien porque ha aguantado bien el balón, que era lo que necesitábamos en los últimos minutos. Bueno, no, y espero que no lo haga, porque realmente los partidos que lleva de titular que lleva jugando está teniendo un rendimiento muy bueno, ¿no? Entendemos que algún día quizá, pues pueda no estar al nivel de otros partidos, pero bueno, ha tenido actuaciones, ha tenido paradas muy buenas, ha vuelto a tener personalidad para iniciar el juego desde atrás, nos da tranquilidad, bueno, al final ha habido muchos remates del Alcorcón y bueno, pues en alguno, pues puede ser que se le pueda escapar, ¿no? A nivel de tranquilidad, encara que sigamos por un punto, ¿sortida de descens? ¿Es trabaja más tranquilo? ¿Alsotos están más tranquilos? Sí, tratamos de abstraernos de lo que es la clasificación, ¿no? Nosotros estamos en la situación en la que estamos porque tuvimos una racha de ocho partidos en los que no conseguíamos puntos y bueno, eso es una remora importante durante la primera vuelta, ¿no? Pero tratamos de abstraernos de ello, pensar que nuestro rendimiento como equipo va mejorando día a día, que los jugadores cada vez están más sólidos, más consistentes, más tranquilos, más adaptados a la categoría, todo esto es positivo y tratamos de vivir un poco ajenos a lo que la clasificación supone, pero indudablemente habrá gente que en un momento determinado le pueda afectar, mucho mejor que estemos, cuando mejor clasificados estemos, pues más tranquilidad para un grupo de chavales que igual alguno no está acostumbrado a convivir con esto. Es una experiencia positiva porque les sirve para saber manejar estas situaciones y afrontarlas, pero indudablemente la tranquilidad que te da una mejor clasificación, pues seguro que a muchos de ellos también les vendrá bien. ¿Alguna pregunta más? Vale. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.